Mis sueños podré conseguir, yo no me rindo hoy Porque ya sé bien cómo vivir y estoy lista, me voy Escucha mi canción, el volumen sube hoy Pues libre soy Soy así, voy a cantar, soy quien quiero ser Soy así, voy a mostrar lo que puedo hacer Hoy podré viajar y lejos llegar, me levanto y hoy voy a brillar Soy así, voy a mostrar lo que puedo hacer No voy a ocultarme o ceder, cada vez soy más grande Porque puedo continuar de pie, mi corazón va a estallar Escucha mi canción, el volumen sube hoy Pues libre soy Soy así, voy a cantar, soy quien quiero ser Soy así, voy a mostrar lo que puedo hacer Hoy podré viajar y lejos llegar, me levanto y hoy voy a brillar Oh, 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 oh Soy así, voy a cantar, soy quien quiero ser Soy así, voy a mostrar lo que puedo hacer Hoy podré viajar y lejos llegar, me levanto y hoy voy a brillar Soy así, voy a mostrar lo que puedo hacer Soy así, voy a mostrar lo que puedo hacer